al Fuego, al Secretario Gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Tierra del Fuego y le damos la bienvenida a turno mañana en este 2017, que es la primera vez que lo tenemos aquí, a Moisés Solorza. ¿Cómo estás, Moisés? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto visitar la Casa Nueva. La verdad que sí, es un gusto también para nosotros recibirte y tener este espacio aquí dentro de la universidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, comentábamos al inicio hoy del programa y entre algunos de los títulos principales esto que ha sucedido en el día de ayer en Chubut, precisamente en la localidad de Comodoro Rivadavia, donde se despidió a 249 operarios del petróleo, trabajadores del petróleo, y decidieron hacer una toma del yacimiento. Y nos preguntábamos qué implicancias tiene esto para nuestra provincia, obviamente también lamentando lo sucedido en Chubut, y pensando en nuestros recursos, en las cifras en relación al empleo. ¿Cómo estamos en Tierra del Fuego, Moisés? Bueno, a diferencia del resto del país, convengamos que tenemos una provincia básicamente gasífera, con también producciones de líquidos, pero principalmente gas. Te decía que a diferencia del resto del país, en donde vemos que permanentemente hay compañeros despedidos, con adendas a convenios colectivos de trabajo, siempre con la mirada que tiene el gobierno nacional, que abandonó el autoabastecimiento que tenía como objetivo la administración anterior, que puede gustarnos o no, pero tenía objetivos claros, que era el autoabastecimiento interno, con la empresa de banderas recuperada. Como YPF. Como YPF. Y bueno, esa política evidentemente ha cambiado, los objetivos son otros, como es, por ejemplo, la extranjerización de recursos. Eso implica que la mano de obra local, por llamarlo en la Argentina, es tomada como una excusa simplemente para poder abaratar costos, y con esa lógica llevarnos a los años 90, es decir, volver otra vez a la matriz importadora de materias primas, como en el caso del petróleo, porque dicen que lo compran barato afuera, porque el precio internacional es bajo, y con la misma lógica traer gas vía Chile, como lo ha hecho desde un primer momento del año 2016, el ministro Aranguren, con 7 cargamentos de gas licuado desde la zona de Santiago de Chile, que le perteneció a la empresa Shell. Es decir, eso inevitablemente tiene un impacto en la región, ha tenido impacto en la Patagonia principalmente, donde estamos viviendo, digamos, un ataque sistemático de las políticas del gobierno central, que no es tan solo a la actividad petrolera, si uno ve que, por ejemplo, abrir las importaciones implica directamente trabajo foguino, como fue la apertura de importaciones de notebook y netbooks. En ese mismo sentido, también vemos que todavía se está discutiendo la quita de los reembolsos a los puertos patagónicos, por ejemplo. Y con respecto a los hidrocarburos, bueno, uno ve que tienen objetivos primarios, como es la extracción en vaca muerta, y como objetivo han tenido, con la complicidad del compañero Pereira, que lamentablemente se ha prestado una adenda de los trabajadores, ¿no?, donde implica perder derechos laborales, sin lugar a dudas, con la excusa de que toda la actividad se va a centrar únicamente en vaca muerta. Pensar que todo ese combo de cuestiones no van a llegar a tierra del fuego sería irresponsable. Pensar que el precio internacional del crudo se va a sostener en los niveles en que está, y que eso es materia de discusión a veces en las pautas salariales, y que los costos operativos, y que un montón de cosas, atacan directamente al trabajador, quitándole derechos, quitándole oportunidad de trabajo, y como en esta oportunidad los compañeros de TEC Petrol en la provincia del Chubut, se ven sin su fuente laboral, despidiéndolos, porque seguramente TEC Petrol, como tantas otras petroleras, no ha perdido absolutamente nada. Entonces, todo lo contrario, porque van a ir a, van a mudar seguramente sus instalaciones a vaca muerta, donde tienen esa adenda y donde los costos, digamos, donde las ganancias aumentan, no los costos disminuyen, que en definitiva esa es la ecuación económica que hace una petrolera. Pero en el ámbito local, por suerte hasta ahora, tenemos una actividad al 90%, digamos, ¿por qué se están sosteniendo las actividades que teníamos programadas en el campo con la empresa YPF, donde tiene las inversiones que está llevando adelante? Pero también he de destacar que no es comparable la magnitud de las operaciones que tenemos en la isla con los cientos y cientos de equipos que están a lo largo y ancho de la Patagonia, ¿no? Entonces, tenemos un solo equipo de perforación y el otro día YPF y con otras empresas levantaron 33 equipos. Claro, una diferencia grande. Exactamente. Moisés, pensaba en esto que tiene que ver con el gas, con nuestros recursos. Hace un año nada más, un año y un mes, podríamos decir, estábamos parte de la comunidad de Tierra del Fuego en la Plaza de las Américas, en este frazadaso que se hizo reclamándole al gobierno provincial, al gobierno nacional, no a una figura en particular, sino a nuestros representantes, justamente, diciéndole que Tierra del Fuego estaba de pie y que queríamos que el gas fuera tomado como un derecho, ¿no? Pareciera que hubieran pasado tres siglos, pero pasó un año nada más. En el medio vino Aranguren, lo declararon... Ciudadano Ilustre. Ciudadano Ilustre, como la película. Bueno, estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Porque estamos nuevamente en invierno, nuevamente vecinos y vecinas, no solamente de la margen sur, porque siempre se mira para aquel lado de la ciudad, pero creo que en distintas zonas y en distintos barrios hay familias, hay personas que la pasan mal. En esta época, sobre todo, también con el aumento de tarifas, ¿avanzamos algo? Mira, lamentablemente no. Y debo decepcionarlo una vez más, porque la verdad es que la mirada que tiene el gobierno provincial es realmente muy pobre con respecto al horizonte que debemos tener, creo, con respecto a un plan estratégico energético en la provincia. Tenemos un plan energético que implique resolver los problemas estructurales que tiene la provincia. Es decir, si nosotros tomamos en consideración los volúmenes que se exportan fuera de la isla, y tenemos en consideración el consumo que tenemos dentro de la isla, creo que hay una balanza que está desequilibrada absolutamente. No tendría que haber una sola persona que pasara frío en esta provincia. Exactamente. Y a veces, yo sé que las opiniones como la mía a veces generan algún tipo de desencuentros y de malos entendidos, pero creo que en la búsqueda del bien del vecino debemos estar todos. Entonces, en esa búsqueda, en donde estábamos en aquella oportunidad, con el frazazo, teníamos la intención, como fue de mi autoría, un proyecto que presentamos a la legislatura, y que todavía estamos esperando invitación para... Debatirlo. Para declarar el gas como servicio básico esencial en Tierra del Fuego. Creo que es un disparador. Si bien alguno lo tomó como simplemente declamativa, era realmente un disparador para empezar a entablar una discusión que nos debemos como sociedad en Tierra del Fuego. Es inconcebible que produciendo los volúmenes que tenemos, somos la segunda provincia productora del país en materia de gas. Y es imperdonable, y la verdad que hasta obsceno, ver por ahí publicidades que se hacen en función de las necesidades de nuestros vecinos. Yo no puedo estar de acuerdo cuando se publicita permanentemente el hecho de que se subsidie a la garrafa de gas o a la garrafa de los vecinos en un 77%, poniendo al Estado provincial 64 millones de pesos mensuales para sostener ese precio, sin tirar un metro de caño para resolver de manera estructural ese problema. Claro, tal cual. Ir a fondo, ¿no? Ir a fondo, entonces, y uno ve que asociado a ello hay un interés económico detrás. Sí, claro que sí. Porque si el banco de la provincia endeuda a los vecinos con un crédito para poner una garrafa, para poner un zeppelin, realmente estamos haciéndole, como Estado, un flaco favor a la sociedad, haciéndole engordar los bolsillos a las petroleras, como son las distribuidoras que son, en este caso hay dos, son Gas Austral y Sartín y Gas, que ahora no van a pagar el gas con IVA. Entonces, lo mínimo que podemos ofrecerle al vecino son soluciones a esos problemas que son de fondo y que no tienen que ver con una cuestión político-partidaria. Tiene que ver con una mirada inclusiva y tiene que ver con un trabajo profundo que se debe hacer en materia de distribución social de la garrafa, pero principalmente resolver los problemas coyunturales no nos permite tener un horizonte claro. Si nosotros vemos que no tenemos una política clara en función de resolver este tipo de problema de distribución de gas a todos los vecinos por gas de red, realmente no vamos a poder mirar a la cara al vecino para poder ir a pedirle el voto nuevamente. Si eso es lo que les molesta, pero si les molesta mi opinión, realmente lo lamento. Yo no estoy para caerle en gracia, sino para tratar de ver que no tan solo en la margen sur hay vecinos que le han quitado el medidor de gas. En Chacra, vecinos como también de otros lugares de la provincia, le han quitado su medidor porque no han podido pagar. Estábamos esperando todavía que con el gas que se utiliza para generación eléctrica, disminuyan las tarifas eléctricas como prometió el vicegobernador de la provincia. No pasó nada todavía. Y todavía no pasó nada. Estamos esperando todavía que se reglamenten distintas herramientas para que el vecino tenga un plan estratégico de avance de obra que tanto se les promete por los medios. Ustedes pongan cualquier medio en la provincia y se le tiran caños a todo el mundo para el gas. Bueno, pregunten qué avance de obra. Sí, gasetillas de prensa son las que sobran, me parece, no en este tema solamente, sino en distintos temas y en distintas problemáticas. Así es. Pero pasa justamente por esto que vos decís, hasta por una cuestión de humanidad, me parece que en algún momento se deberían plantear las cosas seriamente. ¿Qué es lo que falta, Moisés? Falta planificación en la provincia, falta dinero, falta que la ciudadanía conozca a fondo estos datos, porque quizás uno a veces está metido en un tema, estudiando una temática y cree que hay información que la maneja la mayoría de las personas y no es así. No, no es así. ¿Qué debería pasarnos para que esto, digamos, de alguna manera se pudiera resolver? Bueno, creo que es un mix de cada una de esas cosas. Creo que nos debemos como sociedad discusiones que nos lleven a resolver este tipo de problema y plantearnos a nuestros dirigentes cuestiones básicas para la vida en Tierra del Fuego. Ponernos un poco más firmes, quizás. Ponernos un poco más firmes, pero por sobre todas las cosas, tratar de empoderarnos del conocimiento necesario para discutir en los lugares que haya que discutir y reclamarle, como dice nuestra Constitución, a nuestros representantes en el momento oportuno. Entonces, creo que sin lugar a dudas tenemos una materia pendiente en lo que es hidrocarburos y distribución social del gas como servicio básico para la vida y el desarrollo de todos los foinos en la provincia, pero por sobre todas las cosas creo que tenemos que tratar de buscar más herramientas. Es decir, si nosotros vemos que la cooperativa eléctrica nos ha vapuleado en una audiencia pública, donde se han puesto... Que no se enteró casi nadie. No, salió chiquitito casi en la última página del diario, pero bueno. Salió. Salió. Pero bueno, no estábamos... Se cumplió administrativamente con lo que dice el estatuto. No estábamos tan atentos, digamos, quizás, ¿no? Y esto es sin ánimo de ofender a nadie, pero simplemente creo que deben dar explicaciones, la administración de la cooperativa eléctrica debe dar explicaciones, porque nos gustaría saber a todos qué es lo que va a pasar ahora que se modificó el decreto 751-2012, donde él se le quita, donde nunca tuvo que la cooperativa eléctrica pagar gas con IVA, como fue el argumento que se esgrimió, y tengo las fotos de las filminas que se presentaron en esa audiencia pública, donde el gas costaba 4.46 dólares por millón de BTU más IVA. A mí, como a mucha gente de esta sociedad, debiera ser un disparador, preguntarle a la cooperativa eléctrica de dónde sacó y quién fue el que le dijo que el gas en boca de pozo valía 4.46 dólares por millón de BTU. ¿Sabe por qué? Porque los invito a que abran los portales de los diarios de página 12 de ayer, de ámbito de ayer, donde el CEPIS, que fue el que logró la Asociación de Defensa de Consumidores, que ha logrado, en definitiva, y que nosotros hemos colaborado desde la multisectorial y en mi caso particular, con ese informe, donde se ha logrado, en principio, cuando hicimos el frazadaso, que vos me recordabas hace un ratito. El frío que hacía también ese día. Claro. Logró de que se realizaran las audiencias públicas, procedimientos que no había sido cumplido por el ministro de Energía de la Nación, donde se generó todo ese tipo de situaciones que llevaron, y bien cabe resaltar, a través de la lucha colectiva de todos los fueguinos, que impulsamos ese reclamo desde este lugar del país, hacia la administración central, en donde se disminuyó la tarifa y donde quedó absolutamente claro, por parte de las petroleras, que jamás han perdido dinero y que el precio en gas en boca de pozo no son 6 dólares con 68, como lo planteó el Ministerio de Energía de la Nación, sino que son alrededor de 2 dólares, dicho por ellos mismos. Entonces, si ese fue el argumento que se esgrimió en aquel momento, me parece que como sociedad debemos reaccionar y pedir las explicaciones a quien corresponda. Y la justicia también tiene que responder ahora a esa presentación. Exactamente. La Corte Suprema de Justicia tiene una oportunidad histórica en defensa de los intereses colectivos. Y esos intereses creo que nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestras organizaciones barriales, desde las universidades, desde todos los lugares, debemos interpelar a quienes nos gobiernan para que nos den las explicaciones que correspondan. Y en el caso de la cooperativa eléctrica, en particular, creo y merece el análisis de una junta colectiva de firmas como estamos proponiendo. Nosotros vamos a colaborar también con una iniciativa que es donde yo estoy, digamos, llevando adelante, tratando de que se impulse junto con la concejal Lali Mora, una iniciativa para que se den las explicaciones que correspondan, tanto la cooperativa eléctrica como el gobierno nacional, que habilitaron la suba indiscriminada de tarifas como estamos viendo que no tan solo del gas, sino que la electricidad son realmente inalcanzables y hay familias que están pagando luz de obra, que no hay una tarifa social. Que justamente son los actores más vulnerables, no los que pagan la luz de obra, porque son, digamos, las personas que menos tienen y que más perjudicadas se ven. Absolutamente, y también, digamos, no dejar de resaltar de que existen vecinos que todavía no tienen regularizada su situación en donde están viviendo y están pagando la luz de obra que es monstruosa. Entonces, creo que también es el rol de la cooperativa eléctrica ampliar esa mirada social que debe tener del cooperativismo porque ese es su espíritu y que se ha abandonado lamentablemente para convertirse en una gran empresa de negocios y en donde el gobierno de la provincia hace de vocero de la cooperativa eléctrica. Entonces, me parece que como vecinos tenemos una oportunidad también de poder reclamar lo que nos corresponde y pedir y exigirle a nuestros representantes tiene que ver con eso, con el empoderamiento que nos reclamamos como sociedad. Totalmente. Y no particularmente con personalizar las cosas, ¿no? Porque no tiene que ver nada con una cuestión personal, sino que más bien con una cuestión global en donde todos podemos colaborar. Ojalá que todos los actores y todas las personas que están involucradas en este tema en algún momento puedan sentarse a dialogar, puedan avanzar también en todo lo que necesitamos como ciudadanos de Tierra del Fuego, que no somos ciudadanos de segunda y tenemos que explicárselo al resto del país, ¿no? Lo que significa el gas, lo que significan los servicios tan esenciales aquí, particularmente en esta provincia donde el clima a veces es tan hostil. Moisés, te agradecemos la visita, prácticamente ya se nos ha agotado el tiempo, pero seguramente no va a ser la última vez que te invitemos, hay mucho que dialogar. Estamos en un contexto también de elecciones, así que ojalá que nuestros precandidatos, nuestras precandidatas se pongan a laburar fuertemente en estos temas que son los temas que me parece a mí, y esto desde una humilde opinión, son los temas que realmente le interesan a las personas, a los vecinos, no la pelea política, ni el chicaneo de una lista, otra lista, otro partido. No, tal cual, tal cual, somos todos actores sociales y nuestros representantes tienen que estar a la altura de lo que le estamos pidiendo, sería una buena iniciativa que cada uno de los candidatos exponga y que explique qué es lo que va a hacer desde la Cámara de Diputados en esta coyuntura electoral, qué es lo que piensa hacer si le piden flexibilizaciones laborales para el sector, qué es lo que piensa hacer si piden seguir abriendo las importaciones del deterioro que ya tenemos en la provincia con la industria electrónica, qué es lo que pensamos hacer con el petróleo, con el gas, si lo vamos a volver a exportar a Chile, por ejemplo, como es la intención del Ministro de Energía de la Nación, si el gobierno de la provincia o las candidatas del gobierno provincial van a avalar una situación semejante, sería interesante poder... Poner blanco sobre negro, ¿no? Exactamente. Muy bien. Moisés, gracias por haber sido parte de turno mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.